Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de duelo de novios con Naichis Hola Y hoy vamos a hacer un duelo en Mario Party Star Rush porque vimos que os gustó mucho, mucho, mucho Y creo que es un juego perfecto para echar en un duelo Así que vamos a darle duro Chan, 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 chan Mundo 02 Hoy como mola el puestecito del Chaigai Uy que abierto es este escenario, ¿no? Que raro es, más bien Sí, sí, es un poco extraño, pero tiene un Chaigai con un puestecito No vende la pajita, ¿no? Uy ¿Cómo se llama este? ¿El Blooper? ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama Sí, Mega Blooper El Splatoon ¿Cómo me llamo yo? El Splatoon Ya sabemos que se llaman Inkling, chicos Pero le llamamos Splatoon Ya está lo que hay Hoy tenemos que acabar con el verde, ¿eh? Como sea O no, no la puedes jugar como la última vez O no, han robado las estrellas Esto no puede quedar así Dadles una buena elección a esos infames jefes y recuperarlas todas Eso está hecho, hombre Vamos, vamos, vamos A tirar daditos, a ver quién gana Vamos a ver ¿Qué tal? Cha, 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 cha ¡Hola! Tres, seis Vengo fuerte a la primera tirada Pues yo me he sacado un siete Un uno Un siete con el palito para abajo Vale Uno, es que no llego ni en los bloques, tío Dios, qué ridículo Estoy, estoy ahí Ahí mismo Voy a perder Ahí está Oh, tres en la azulita, ¿no? Sí Champiñón Turbo Qué caray También quiero un Champi Turbo Pues el verde también tiene No, si el verde al final Aunque el amarillo está ahí al lado, ¿eh? El amarillo se quiere meter en el jefe ya Ahora vamos, vamos Dame Un cinco Venga, sí Ya está saliendo el verde Champiñón Turbo Un seis Un tres ¿Pero qué me ha pasado hoy? Una pregunta Si saco otro seis me mandan a casa No creo, ¿no? Vale, yo ya le he dado Va, está esperando a otros jugadores Está esperando a mí Claro, que quieren ser una lentorra En vez de estar ahí buscando conseguir más objetos y más avarice y más todo ¿Qué? Quieres una avaricia Oye, no ha salido ningún compañero, ¿no? Oh, no Está liado, me refiero No, no he visto a nadie Uy, uy, que querías que... ¡Oh! Ya caí en el jefe Me han dado... ¿Al amarillo han dado un champiñón venoso? No, ¿a ti? ¿A mí? También, y al amarillo Pero será posible Batalla contra el jefe Yo puedo seguir corriendo Ya ves, porque yo estoy a tomar por saco, ¿sabes? Bueno, al amarillo tampoco que esté muy cerca Vale, a ver Mira el blooper, cómo se mueven las patitas ¡Cómo mola! Bueno, los tentaculitos ya Son tentaculos Que luego me dicen No tienen patitas Es un... Ya lo sé No soy tonto, ¿vale? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué tal de marmola! ¡Ay, pero mira, mira que está dirigiendo Y la orquesta! Vale, estoy dirigiendo ¡Niow, niow, niow, niow! ¡Corre hacia la tubería! ¡Dale, dale, vamos! ¡Vamos! Ya está, ya estoy, ya estoy El amarillo está a tomar por saco ¡Ja, ja, ja! Venga, amarillo, nos vemos ¿Qué hay que hacer? No sé, pero nosotros no podemos hacer nada Porque estamos como en... Creo que hay que seguir el ritmo Vale Sigue el ritmo de los bloopers Vale, vale, vale Venga, venga, venga No enciendo nada Es que le van a estar puesto a platicar Vale, vale Tenemos que seguir nosotros el ritmo Ya está, no tiene más Ahí viene el amarillito ¡Oh, ahora soy yo el segundo! Sí, sí No, estoy el tercero Ah, el tercero Es verdad que soy el rojo Ah, entonces le había dado tú bien Y yo mal ¿Se ha ido yo a otra? Vale, vale, vale ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tontín, eres amarillo! Yo antes leía porque pensaba Que era el azul Porque estaba el primero Ahora soy el último Vale, vale ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo este minijuego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, pero vas ganando tú No me gusta, ¿eh? ¡Uh, que se enfada, que se enfada! ¡Ahora vienen los ritmos chungos! ¡Ahora vienen los ritmos chungos! ¡Ahora sí, soy el primero! ¡Venga, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, bien, bien! Siempre hacemos dos A ver si fallas ¡Has ganado! Y encima te ha llevado Bonificación especial ¡Cómo mola! ¡El concierto del blooper! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Wow! Estrellita panera Me encanta, me encanta La verdad es que está guay Los minijuegos de este juego, ¿eh? Bueno, yo por lo menos Queda un segundo No está mal Me llevo unas cuantas moneditas Me llevo una estrella ¿Ya estamos con ganar el duelo o qué? ¡Oye, yo no he hecho nada aún, ¿eh? No he hecho nada No me digan nada Me enfado, me enfado ¡Qué chulo! Me ha molado Esperaba que el blooper Se fuera a poner ahí a A tocar música Bueno, a tocar Dirigir música Más bien ¡Qué cerca está, ¿no? O sea, esto se va a acabar Como muy rápido ¡Uy, Monty! ¡Megatopo, Monty! Pero no veo a ningún amiibo ¿Amiibo te refieres a aliado, ¿no? Sí, aliado No veo a ninguno Sí, igual en este no hay aliados O yo qué sé No por nada El amarillo está súper cerca El amarillo está al lado No hay tiempo de perder Si llegas a la quinta Que no iba a ser tan corta Y te hubiera puesto uno con cinco jefes O algo Vale Objeto, sí, mira Estoy deseando usar una seta Que me quita movimiento Estoy moviéndome ya poco De serie Ahí, ahí Cuidado Tiramos Ya estamos Con los champiñones Ahí de gente cheto Un cuatro Pues menos mal Un seis Un uno, ¿sabes? A ver Es verdad No han salido ningún aliado, ¿no? Es un poco triste esto No veo en el mapa nada Pues nada Será que en este mundo igual no hay aliado ¡Ay! ¿Serás malo? ¿Quién? El amarillo que maté a un champiñón ¿Es verdad? Y me ha restado dos ¿Segura? Hombre De cuatro y solo me ha murido dos Ah, o sea que el champiñón es de champiñón Entonces este, ¿qué hace? Tirárselo a la gente ¡Ah, un rival! ¡Es el amarillo! ¡Está muy cerca! Si el amarillo se ha ido a cuenca, tía Se le tira al verde Que le tengo odio de la otra vez ¡Venga, vamos ahí! Yo pensé que era para... Pues eso, para tirártelo para ti Es como yo, ¿para qué quiero quitarme? Huequitos, estamos tontos, ¿no qué? Ahí llevas, verdecito No te mueves No te mueves ¡Ja, ja, ja! ¡Bloque! ¡Oh! ¿Qué sale? ¡Oh! Caja teletransporte Te transporta a la casilla de un rival Bueno, ¿qué creesas tienes tú? ¡Qué suerte! El amarillo otra vez llegó súper rápido Bueno, antes no llegó súper rápido Llegó súper tarde Te has dicho yo, tienes que trasladar al amarillo Bueno, pero esto va a acabarse muy rápido, ¿no? Es como nos queda solo un jefe ya Es que el amarillo va todo zumbado Van todos El verde ahí ¡Venga, rápido, rápido! ¡Pero no hay aliados! El verde está detrás del todo Este mundo no me gusta No te hayas liado ¡Uh! ¡Ay! Han explotado dos, pobrecitos Vale Vale, a correr ¡A correr! ¡El verde está tomado por saco por mi culpa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corre! ¿Qué talanto? Hemos llegado otra vez Uy, el verde no llega Golpe de verde Este Este Pues vale Ahí llevas ¡Ay, me has pegado! Sí ¡Ay! ¡Vale! ¡Ese no era el verdadero! ¡Ese no era el verdadero, no! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Le estoy mirando la paliza al amarillo! ¡Qué flipas! ¡Ay! ¿Qué pegáis? ¡El verdadero! ¡Ay! ¡Yo no lo había visto! ¡Mira 32 puntos que me he hecho, ¿sabes? ¡Yo no lo había visto! Oye, que el amarillo lleva un chorro de puntos, ¿eh? Que hay que hacer que no le pegue ¡Oh! ¡Oh! ¡El verdadero tiene que estar por aquí! Voy a despegarle Porque al final el amarillo me va a adelantar Y no me da la gana, ¿sabes? No, te quedo adelantario ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Que no lo veo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Pues dejarme algo! ¡Pero no me pegues a mí! ¡Dejarme algo! ¡Ay, dame algo! ¡Mira dónde está! ¡Aquí abajo! ¡Golpe de gracia! ¡Bien! Da igual, yo tengo 50 puntazos, chicas ¡Jopeta! Esta estrella me pertenece Y ahora estamos empatados Y solo queda uno ¡Solo queda uno! Y me parece que, claro, igual ganas tú por monedas luego Porque igual por monedas te sacas un... No sé, pero el amarillo ha conseguido 5 monedas Bueno, yo no estoy ya ¡Oh! El amarillo ha conseguido... Bueno, por lo menos el amarillo Está haciendo un poquito más que el otro día Que el pobre estaba en plan de... ¿Para qué venía a jugar? Me podría haber quedado en el mundo de Paper Mario Y hacer mis movidas ¡Oh! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Oh! ¡Reibu! Vamos a por él Vamos a por él Este no nos enfrentamos con el otro día Quiero ir a lo de Shaguy ¿Pero cómo se llega a lo de Shaguy? ¿Se sube por ahí encima? Mirad, una tienda Shaguy Llegad hasta su casilla para ver qué objetos tiene la venta ¡Oh! Pues estamos de aquí al lado, ¿eh? Pero podemos subir por ahí o ir a unas escaleras No, tenemos que llegar a las escaleras que hay de la izquierda, tía ¿No tengo una escalera delante? No Habrá que subir por estos bloquecitos de aquí de la izquierda ¿Qué sé? Tú dale Ah, no, claro Si tienes unas escaleras ahí también Que no he dicho nada Soy tonto Soy tonto, ¿vale? Dale, hombre, dale ¿Qué le estoy dando? Que se acaba el tiempo Tres, tío Así no voy a llegar a ningún sitio, ¿eh? Pues anda que yo ¡Hala! Ya está Amarillo No lleguéis, jefe No lleguéis al jefe Que sois unos pesados El amarillo El amarillo es un pesado Bueno, el amarillo está... Jopetara, un dos Espera, espera, espera Así, 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 así Llegué A ver, a ver ¿Qué tiene el chai guy? Chai guy, ¿qué me vende? ¿Tiene chai guy? Eh... ¿Puedo tirar dos dados en vez de uno? ¿Dobla cantidad de monedas estrellas recibidas en la batalla contra el jefe? Uh Uh Pero eso tendrías que usarlo o algo, ¿no? Antes de entrar al jefe Suma cinco de utilidad Voy a coger esto Pero no sé si me funciona teniéndolo ahí guardado ¿Sabes? No lo sé No, hombre, yo espero que sí Porque si llega el jefe otro ¿Cómo lo hago entonces? Posarlo Yo me voy a quedar ahí guardado A ver si funciona A ver Dado Venga Oye, no Esas trampas Seis, nueve Oh Oh, no, no, no Pues aquí Seguramente ya va a llegar alguno por ahí Así que A ver ¿Cómo van los demás? Ahora miraré Me llevo todas las monedas Si no me las quitas Oh, yo no he sido Se lo asqueroso Yo no he sido Yo no he sido Se lo asqueroso Ah, la tos pa' ti, eh Es que soy una ansia No lo dejen na' pa' nadie Vale, pues Un, dos 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 A ver Mierda, un cinco Yo también me saco un cinco Tres Así, en vez de ponerme a ir al jefe Ya entra al jefe Alguien, ¿sabes? A ver, ahí Me llevo las monedas Oye, deja ya de poner monedas No, hombre Ya está bien Un, tres 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 Miraditos Y chaca, chaca, chaca Venga ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Un, cuatro Pues Un, dos Tres Y No sé ¿Para dónde ir? A ver Por aquí Pa' acá mismo ¿Qué más da? Hostia, no, soy tonto ¿Para qué me voy tan lejos? Si igual Empieza el jefe ahora Sí, soy normal Que igual le ha salido Que al amarillo Le ha salido un uno, loco ¡Oh! Qué tonto soy Yo tengo cinco Qué tonto soy, loco Hola Hola Es que quería estar contigo un poco ¿Por qué te ha ido para abajo? Porque, no sé Digo, bueno Me voy a poner a coger tonterías Mientras Mira, el verde Tiene una carta De esa rara Y la ha echado, tío La ha echado Igual hay que activarla Tú No lo sé No, ahora tengo que pulsar el botón Como un loco Pero ahí está esto cerca Menos yo No, bueno El verde está a tomar por Se te han activado ¿Has visto dónde está el verde? Sí, pero se te ha activado la carta ¿Ah, sí? Guay ¿Pero has visto dónde está el verde? El verde está a tomar por saco, chaval Vale Estamos en donde empezamos, casi Vale, vamos allá Venga, venga, venga Oh, ahora no tenemos ayudantes aquí, eh Para hacer este nivel Que la otra vez había muchos ayudantes Madre mía, todo amarillo Estabas al lado y casi llegué al mismo tiempo, tío Vamos, vamos Venga, venga, venga Foto Toma Tasca Ay, ay, que no le gustan las fotos El verde todavía está llegando, ¿sabes? Madre mía, menudo acabado Oh, claro, me he caído entre las medias Menudo acabado el verde, chaval Toma Acabado en caerse en medias Ay, no Sí, sí, a ver si tienes ventaja Y al final te va a ganar el amarillo, ¿sabes? Es que, es que Estaba llegando al final Y me caí entre las dos bloquecitas Oye, el amarillo está a tope, eh Cuidado con el amarillito Que está Está muy subidito el amigo aquí Es que se han aliado el verde y el amarillo Han dicho Tres Ay, no voy a ganar No, 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 vale Lo bueno es que el amarillo ya se ha caído Entonces yo le saco un puntito de ventaja Bien, 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 bien Ay, se ha pegado Vamos a ganar por la carta Por esa maldita carta Vamos, vamos Oh, esa maldita carta la voy a ganar por esta No, me he cogido No, me he cogido Oh, que bien me ha salido, chaval Toma Otro grande, que buena Ay, Dios Llega No, me he tenido que caer al vacío, tío ¿Por qué? Porque te va al amarillo ¿Por qué? Porque tenía que caerme al vacío Suelta eso, eso es mío Sí, hombre, lo que tú digas Me lo ha quitado Hombre, claro que te lo he quitado No, el fantasma Mierda, me he caído Ay, que me da algo Mierda, mía He dicho que no Que, me cago en la leche De agármela a mí Pero que me pillen todos los fantasmicos ¿Todos los fantasmicos? ¿Por qué son tan malos conmigo? Mierda, me estoy intentando llegar al final No, podía llegar Ahora, ahora es el momento Ahora es el momento Ahora es el... No, quiero... Quiero entrar ahí, hombre ¿Dónde está el bueno? ¿Dónde está el bueno? A tomar por saco Leñe Que está dando vueltas y vueltas y vueltas El último y el fantasma Y que te pillo, que te pillo No Y te llevas el doble Y doble de moneditas Ah, no, de estrellas, loco Claro, monedas y estrellas Dios Si consigues el primero, las estrellas Si consigues monedas Dios Victoria ultra, hiper, mega aplastante Pero se ha llevado monedas solo ¿20 monedas te parece poco? Me parece poco Teniendo en cuenta que yo me llevo cuatro estrellas, tía O sea, cuatro estrellas ¿Cuántas monedas tienes que gastar para conseguir cuatro estrellas? Está ganado ya Está ganado, está ganado Os he reventado a todos Habéis hecho un gran trabajo ¿Qué crea yo? No, me da igual Quien le es tú, venga, va Ahora cancelaremos las monedas por estrellas Una estrella vale diez monedas Vale Hostia, que pocas monedas tengo, ¿no? Bueno, se va a sacar tres Tres monedas y tres estrellas Bueno, pues ya tenemos los resultados finales ¿Quién será el ganador? A ver, a ver, a ver Aquí no dan bono No, parece que no No sé por qué No sé yo Aunque el verde, ojito, ¿eh? El verde se hubiera conseguido una estrellita más No me entro tengo más Que os tengo en las cuas La victoria es para el verde ¡Oh, no! ¡El equipo rojo! ¡Oh, ha sonado! ¡Titi, titi, titi! ¡Ganad duelo! Si es que tenemos que jugar a juegos de Nintendo para ganar duelo Está clarísimamente Me he llevado cinco estrellacas Mira qué bajón Tú te has llevado tres El verde con la tontería de las monedas Ha llevado tres Sí, sí Y el amarillo como siempre Pues amarillo comiendo lo que come Como siempre Es que siempre nos va mal, pobre Con lo bien que empezó en la gráfica y me he ido para abajo Pues mira yo, mira, iba para abajo y de repente ¡Wow! ¡A tope! Pues nada chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado ya sabéis darle un like que es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Adiós!